No, al contrario, vamos a hacer la polémica de que la mejor cochinita es la de aquí mejor que la de Mérida. Lo que hemos dicho siempre, la mejor cochinita está aquí en Minatitlán, estamos en el mercado 5 de Sobrero, en la taquería de los tres yucas, sin duda mejor que Mérida, le duela a quien le duela, la mejor cochinita es de Minatitlán, ¿sí o no? Minatitlán